Iglesia de las Descalzas A veces las grandes paredes esconden grandes secretos. Detrás de estas se encuentra el gran complejo de la Iglesia de San José y el Monasterio de las Concepcionistas Descalzas, que es el nombre completo del recinto. El monasterio fue abandonado hace muchos años y las monjas migraron a otro convento más moderno en Lima, pero dejaron intacta prácticamente la escultura urbana de su interior. Un pequeño pueblecito con callejuelas empedradas, pozo de agua, huerta y celdas a su alrededor. Y es como si fuera una Lima del siglo XVII intacta. El convento fue establecido a inicios de este siglo, con monjas del vecino Monasterio de la Concepción, para fundar una regla más estricta. La iglesia en sí ha sufrido algunas remodelaciones, sobre todo en la desaparición de una de las dos portadas que hacían frente a la plaza. Y es de modelo gótico Isabelino, una de las pocas que aún quedan en Lima, anterior al barroco. Tiene cúpula, coro alto y bajo, y altares interesantes. Y su portada con tantas remodelaciones es una mezcla de estilos. En la parte posterior, hacia el Girón Guanta, hay tres orbes con una cruz en la parte superior con múltiples interpretaciones de su origen, inclusive algunas sobrenaturales. La Iglesia de las Descalzas es parte patrimonial de la inmensa cantidad de conventos y monasterios que existieron en Lima, una ciudad en donde lo secular se mezclaba con lo sagrado. Iglesia de las Descalzas. Nuestra Lima del Bicentenario.